La sostenibilidad se está convirtiendo en un requisito cada vez más imprescindible para el sector alojativo. La jornada celebrada en Palma por el Instituto Tecnológico Hotelero puso el acento en los beneficios económicos y de imagen que suponen las políticas de ahorro energético. Los hoteleros son cada vez más conscientes de la importancia del ahorro energético. Pese a ello, aún hay un largo camino que recorrer. Esta fue una de las principales conclusiones de la Jornada de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el sector hotelero, organizada por el ITH. Uno de los puntos claves es que los establecimientos conozcan sus consumos reales de energía para saber qué tarifa eléctrica es la más adecuada, una vez que se haya liberalizado el mercado. El nivel de implantación de las medidas de ahorro energético es muy dispar. Hay acciones que no requieren de inversión y que se recupera el poco gasto que hay detrás en el propio año en que se ejecuta. Y hay otras, como pueden ser instalaciones fotovoltaicas o instalaciones solares, que ya tienen una inversión detrás mucho más elevada, que tienen además subvenciones, que es lo bueno para estos casos, que te vas a periodos de amortización más largos de 6-7 años, pero en fin, lo importante es empezar. La cadena NH, presente en la jornada, explicó su plan de sostenibilidad con la que ha conseguido un ahorro del 20% en el consumo de agua, electricidad y en la gestión de residuos. Además, también se destacó la importancia del ahorro energético como elemento para optimizar la calidad y la imagen de las empresas turísticas frente a sus clientes. El segundo punto de preocupación sería la seguridad del hotel.